¡Hola! Bienvenidos a las Amigas Proyecto de Cocinar. Hoy nosotras cocinamos patatas bravas de España. Ustedes necesitan un diente de ajo. Un pelicán de sal. Un cuarto de cucharita de chipotle de mienta molitos. Cucharada de vinagre de sherry. Y cuatro patatas para tres personales. ¡Sus patatas! ¡Vengan a Córdoba Caros Pascos hoy! Tenemos una venta grande hoy. Todos estamos cortando el precios. Ustedes, vengan rápido. Dejo cijo en mi caro. Maquillo en mi caro. Agueren su teléfono y llamen 1-86-249-2022. Sus patatas piden y corten cuatro patatas con sal. Ponen en un sartén en medio fuego. Saquen cuando están poco moreno. ¡No se quemen! ¡Clar de espacia! Uno mitad cucharita de paprika. Una taza de mayonesa. Uno peliscar cayenne pimienta. Una cucharita de pasta de tomate. Mezclen una cucharada de sal. Con mitad cucharita de paprika. Y mitad cucharita de pimienta de chipotle. Mezclen. Para la salsa, mezclen ajo. Paprika. Sal. Y en mortal y pastel. Mezclen mayonesa. Vinegar de sherry. Pasta de tomate. Pimienta de chipotle. Y pimienta de cayenne. Combinen. Cobran. Y refrigerar. Después, añadan la salsa y mezclen mayonesa, la espacia, a las patatas. Pueden mezclar la espacia. ¡Gracias por ver nosotras proyectos! No se olviden sintonizar en Después Semana para Roguel de Argentina! Subtitulado por Jnkoil